Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte muestra cómo su hijo Paolo André habla con ella todos los días. ¿Es un hablador? Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte están más felices que nunca tras la llegada de Paolo André y aunque el pequeño recién tiene cuatro meses, Ana Paula ha demostrado mediante historias de Instagram cómo intenta hablar todos los días con su madre, pues al parecer el bebé la entiende y se comunica con ella con risas y quejas. A gente va a llevar a la puerta y ahí a gente llegó a casa muy cansada, ahí a gente asiste un diseño, ¿qué más? A gente trocó a fraude. ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Por qué se viró de ese jeito? ¿Para conversar con mamá? Paolo Guerrero sorprende a Ana Paula Consorte con gran ramo de rosas rojas por su cumpleaños número 31. Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte han consolidado su relación después de que su hijo Paolo André viniera al mundo hace cuatro meses. Este día la garota cumple 31 años de edad y Paolo Guerrero ha sorprendido a sus millones de seguidores al regalarle un gran ramo de rosas rojas por su cumpleaños. Pues así no conocíamos al depredador, este lado tan romántico no lo había demostrado con Alondra García Miró. Amor, voy a estar a medianoche para conmemorar tu cumpleaños y darte un gran abrazo. Te amo mucho mi gatita maravillosa fue el mensaje amoroso del depredador. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.